Los asteroides. Los asteroides son pequeños cuerpos celestes que giran en torno al Sol y cuyos diámetros en general son inferiores a mil kilómetros. La mayoría de ellos se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter y se han catalogado más de 7 mil y cientos más se descubren cada año. Tan solo a finales del siglo XIX con la utilización de técnicas fotográficas se habían encontrado 228 asteroides. No se sabe exactamente cuántos son y es probable que ya se hayan detectado la mayoría de los que miden más de 100 kilómetros de diámetro y casi la mitad de los que llegan a 10 kilómetros, pero puede haber más de un millón de no más de un kilómetro. A la franja en donde orbitan estos cuerpos que se encuentra entre 2 a 3.5 unidades astronómicas se le conoce como el cinturón de asteroides. Sobre el origen de los asteroides una teoría sugiere que son los restos de un planeta destruido, pero es más probable que sea en materia que no llegó a formar un planeta. Si se unieran todos los asteroides en un solo objeto, este sería más pequeño que la luna, de hecho tendría menos de la mitad de su diámetro. Los asteroides muestran variaciones de brillo periódicas que revelan que se encuentran en rotación sobre sí mismos. Un periodo de rotación típico es de 5 a 20 horas. Sus órbitas alrededor del Sol son elípticas y ocasionalmente pueden cruzar las órbitas planetarias. Estos acercamientos planetarios podrían alterar su curso y eventualmente llevarlos a colisionar con algún planeta. Se clasifican en varios tipos de acuerdo a su espectro y albedo. Tipo C, incluye más del 75% de los asteroides conocidos. Son extremadamente oscuros con un albedo de 0.03. Son similares a los meteoritos compuestos de carbón o condritas. Tipo S, constituyen el 17%, son relativamente brillantes, con albedo entre 0.10 a 0.22. Están compuestos de una mezcla de hierro y níquel. Tipo M, son brillantes, con albedo entre 0.10 y 0.18. Están compuestos de hierro y níquel puro. Existen docenas de otros tipos diferentes pero individualmente raros. Otra clasificación importante de asteroides son los troyanos, los cuales son asteroides que comparten una órbita con un planeta cerca de puntos estables al frente o detrás del planeta. Debido a que constantemente están por delante o por detrás en la misma órbita, nunca pueden colisionar con él. En nuestro sistema solar, los troyanos comparten órbitas con Marte, Neptuno y Júpiter. Dos de las lunas de Saturno comparten órbita con troyanos. Las primeras imágenes cercanas que se obtuvieron de un asteroide las realizó la misión Galileo en 1991, cuando pasó por el cinturón principal en su ruta Júpiter. Mostró a Gaspra e Ida como objetos irregulares con presencia de cráteres y grietas. Uno de ellos, Ida, con un pequeño asteroide orbitándolo, el cual se nombró Dactil. En la Tierra, el choque de un asteroide o cometa hace 60 millones de años condicionó la desaparición de los grandes dinosaurios y el desarrollo de pequeños mamíferos en cuya evolución apareció el hombre moderno. Existen actualmente programas de observación telescópica que realizan un permanente rastreo en búsqueda de objetos que puedan acercarse a nosotros.